Bienvenidos a la LLA al Minuto. Yo soy Mayi Sunshine y esto es el resumen de la primera jornada del clausura. La semana 1 estuvo caracterizada por un arranque igualado, tanto es así que ningún equipo terminaba invicto. Pero finalmente fueron Movistar R7 e Isurus quienes tomaron la delantera, mientras que Six Karma, a pesar de los esfuerzos, no tuvo el mejor de los comienzos. Si te perdiste algo, te recomiendo 100% la serie entre Estral e Infinity, en el cual las águilas parecían dominar la serie, incluso en la primera partida con un cuadra de Cody, pero finalmente fue Infinity quien con paciencia lograba cerrar la segunda partida. Isurus y Movistar R7 lideran con 3 puntos, seguido por Estral, Leviathan e Infinity con 2, mientras que Six Karma termina sin un solo punto. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mayi Sunshine, nos vemos en la grieta. Gracias por ver el video.